Aquí a mi espalda tengo el famoso volcán de nombre impronunciable y no estoy grabando para mí, vente para acá. Ya, ya, va a hacerte reír. Qué mala eres. Ahí está, el famoso volcán, ahí está Eva, que tuvo toda Europa bloqueada durante una semana. Y nada, todo esto que vemos aquí al alrededor. El lazarote. Sí, sí, sobre todo por la nieve, ¿verdad? Nada, nada, que no estás más lejos de Pirineos. Estás en Valdezcaray, reconoce que estás en Escaray. Pues el negro este, a mí no me suena de, oye, esa cosa roja que viene por allí. Los bomberos, ¿no? Bueno, antes de que vengan los bomberos... Dios mío, esto es horrible porque ahora me estoy viendo que tengo toda la cara llena de crema. Bueno, vamos a dejar de grabar.